Mis invitados de hoy pertenecen a una agrupación que nació en el seno del Programa de Educación Especial del Sistema Embarquecimiento. Ellos son ícono y estandarte de excelencia musical. Se han presentado en diferentes teatros y escenarios a nivel nacional e internacional, tales como Salzburgo, Milán y Tokio, Japón. De su talento y entrega son testigos personalidades de la música como el maestro Gustavo Ubramel, Andrea Bocelli, Plácido Domingo y el maestro Claudio Abad. Ellos son representantes vivos de lo que significa la integración y la perseverancia. Es un orgullo para mí recibir a dos de los integrantes del ensamble Lara Somos. Ellos son Daniel Coronado y Gustavo Flores. Bienvenidos a Detrás del Escenario. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Un ensamble que nació desde la integración del Programa de Educación Especial y los músicos regulares. ¿Cómo nace el ensamble, Gustavo? Fíjate que la historia de cómo nace el ensamble Lara Somos es hermosa, en lo particular muy bonita, porque Lara Somos inicia como un cuarteto en el año 2005. Y la historia bonita es porque, bueno, éramos alumnos del Conservatorio Vicente Emilio Sofa, en ese momento nosotros estudiábamos en el conservatorio. Y cuando teníamos tiempo libre entre una materia y otra, para pasar ese tiempo de ocio, tocábamos, sobre todo música venezolana, en los pasillos del conservatorio. A la gente le gustaba mucho. Siempre teníamos público, aunque a veces nosotros no lo sabíamos. Y alguien nos dijo, pero ¿por qué ustedes no hacen esto como que algo más formal? Y en ese año 2005 salió lo que es Lara Somos. Y bueno, hasta este momento, hasta el presente año 2021, que el ensamble ha tenido varios cambios. Sí, ahora son un ensamble. Primero eran un cuarteto, luego un quinteto. No, Dani, tú fuiste el quinto. Sí, yo entré como quinto integrante, porque cuando Lara Somos se fundó en el año 2005, como bien dice el maestro Gustavo Flores, yo tenía 13 años de edad. Y aunque tenía muchas ganas de cantar y tocar con el grupo, pues no podía porque mi voz estaba desarrollando. Y cuando uno empieza a cantar así, pues el repertorio que puede funcionar dentro de dos meses, en cinco meses con la voz cambiada ya no funciona. Entonces, por el bien de mi voz y por el bien de mi carrera, pues lo importante es que sí va a pertenecer a Lara Somos, que tuviese que ser cuando mi voz ya estuviese un poquito más andada y un poquito más recorrida. Dani, entre las múltiples experiencias que han vivido, ustedes, bueno, ustedes fueron y conmovieron, cautivaron el público del Festival Salzburgo. En el año 2013, luego estuvieron en Milán, se ha impactado por realmente no solo pues la integración en el ensamble, sino la excelencia musical. Porque musicalmente, pues es un grupo que siempre está tratando de brindar. Pero ustedes vivieron una experiencia también en Tokio, Japón, en el año 2017 y en el año 2018. Sí, fue una experiencia muy bonita. De hecho, nosotros ya habíamos, como bien dijiste, pues presentados en Salzburgo y en Milán. Pero siempre presentarnos en otro país para nosotros es un reto porque no sabemos cómo puede tomar nuestra música. Y pues Japón no solamente la tomó a bien, sino que la tomó con muchísimo regocijo, a tal punto que pues la emperatriz de Japón nos saludó y nos dio la mano a cada uno, teniendo en cuenta que en ese país pues ella no puede ser tocada, básicamente. Y eso es sinceramente algo muy simbólico y muy significativo para nosotros. ¿Y la experiencia con Andrea Bocelli, Gustavo? ¿La recuerdas? Claro, por supuesto. Fue una experiencia maravillosa. Eso fue en el año 2009. Nosotros estuvimos en el concierto que dio Andrea Bocelli, el estadio de la USB. Lo recuerdo tanto, fíjate, que nosotros pudimos conocer a Andrea Bocelli en el camerino antes de cantar. Y entonces nosotros le dijimos, maestro, queremos hacerle algo. En ese tiempo ya estaba Dani con nosotros, era un quinteto. Y entonces hicimos un arreglo que yo hice de una de las obras populares que más me encantan, del maestro Otilio Galíndez, se llama Pueblos Tristes, una danza. Entonces cuando nosotros cantamos, él no hablaba español, pero él nos decía bravi, bravi. Y entonces empezó a tararear la melodía. Se recordó de la melodía y la cantó. Y para mí fue algo, bueno, sumamente emocionante que a él le haya gustado esa interpretación. Sí. Además ustedes, aparte, yo recuerdo que cantaron esa canción Pueblos Tristes. Y bueno, no solamente impactaron al maestro Bocelli, sino a todo el equipo que andaba con él. Nosotros estábamos en la orquesta y estábamos en ese concierto. Fue un maravilloso concierto, además una grata experiencia, ¿no? Yo tengo acá los integrantes que son de Lara Somos, Noel Cabaña, Gabriel Tirado, Miguel Soteldo, Eduard Vichy. Ellos son músicos ya integrantes desde hace tiempo, ¿no? Con ustedes. Noel, sí, pero Eduard Vichy entró con nosotros hace dos años y básicamente hay un cambio de años según los integrantes, porque algunos se han ido y otros han permanecido. De las personas que estamos desde el principio en Lara Somos son Cabaña, Gustavo Flores y Marco Antonio. Son los que están desde el día uno de Lara Somos. A Nelson García, ya nombraste a Andrés Cabaño, a José Flores, Marco Ramos, Antoni Terán, Gustavo Flores, que es a quien tengo acá. Y también nos acompaña Luis Chinchilla y Armando García. Dentro de todo esto, dentro de la integración que hoy hace Lara Somos, porque Lara Somos tiene el privilegio de integrarse personas con algún déficit visual o algún déficit motor que tienen también allí como músicos regulares. Eso es un gran ejemplo de lo que se puede hacer con perseverancia. Ustedes con un déficit visual, Dani, en algún momento, yo sé que ustedes, por ejemplo, Gustavo es pedagogo, entiendo que tienes ya maestría. Gustavo es así, corrígeme. Sí, sí, es un posgrado de especialización en composición musical y pedagogía en la UPEL, docencia en educación musical. Wow, ¿ustedes no ha sido ningún impedimento para ustedes esa deficiencia visual que tienen? No, pero sí ha sido, sin duda alguna, un emblema que ha hecho que la carrera tenga algún significado. Queramos o no queramos, y esa es una gran lección que casualmente conversaba con un amigo hace poco, que no es solamente un tema del talento, de la música, de nuestros dones que el Señor nos dio, sino que nuestra discapacidad visual es lo que nos identifica, es nuestra imagen y es lo que somos, y es lo que le estamos dando al mundo, que es un mensaje de mucha perseverancia, de mucha fe y de amor por el arte que es la música. Gustavo, ¿y para ti el déficit visual qué ha significado, más allá del empuje y más allá de que tú tienes una familia, tienes hijos? Yo soy de los que piensa que nosotros por tener una discapacidad no vamos a ser ni más ni menos que nadie, simplemente que nosotros nos hemos esforzado muy a pesar de eso que podamos tener, de esa condición. En caso personal, de verdad que yo soy muy agradecido porque sí, he tratado de ser constante, disciplinado, pero tengo que reconocer que a lo largo de todo este tiempo y a lo largo de mi vida, me he encontrado con muchísimas personas que de verdad han sido para mí un pilar fundamental y me han ayudado a cumplir mis metas y mis sueños, eso ha sido también la verdad. Nosotros hemos contado con personas que nos han ayudado, siempre han estado ahí. Gracias.